Se viene, sube fuerte, ¿no? Que suena Oh, místico Bueno, vamos a la normal, ¿no? Jugar intros, ¿eh? Why not Ok Los ladridos se acercan cada vez más Vamos a apurarlo, entonces Un caballo muerto, ¿está atendido aquí? ¿Investigar? ¿Golpearlo? ¿Por qué lo golpearía? Golpearlo No puedo correr, ¿no? Estoy muerto, ¿no? Vamos a tratar de ir rapidito Igual, para evitar a los perros ¿Acá no hay nada? Puedes hacer una barra de cualquier cosa útil En cuenta es un nabo podrido Ok, tomatera No puedo shiftear tampoco Métete, métete, bueno Oh, oh Entraban los perros Vení, vení y te cago apandando Vamos a hacer Primero postura de defensa Tranca Bueno Habilidades No, habilidad no era, ¿no? Ataque Al cuerpito Acá es puro RNG Te digo Ay, ole Mente 95 What? Cruz de vuelta Mandíbula de ventaja Salta hacia ti Pero los esquivas Ataque De vuelta al cuerpo ¿Muelto? Yep Eh, tengo otro ataque Mira ahí No, le error La puta madre Ah, estoy sangrando Encima, estoy herido Ey, no me ataca Tranquilo, chico La bestia salvaje Se precipicia hasta ti No sirve de nada Calmar esa hueso Ok Ok, aprendí algo Soy un perro cruz Como no me había atacado En la anterior Ajá La cruz es Nada, le gana Es como la piedra En el perro En la tijera Bueno, perro Fija, moriste Por boludo Eh, tengo un ataque extra Viene ahí Yo lo quise Perdonar la vida Un sabueso salvaje Ya se muerto En el suelo Revisado El sabueso No parece tener nada Oh, oh Oh, oh No me jodas ¿Qué hago? Ítem No tengo nada A ver Vamos a pegarlo A la cabeza Entonces 2.94 Ok Voy a morir No falles No falles No falles Cruz Siempre Oh, oh No era Cruz Bueno, espera Entonces Me voy a ir Para este lado De una Que acá parece Que los perros No entran Uf Ya empezamos Con las cosas satánicas Escuchas voces En tu cabeza Ven y encuéntrame Que la sangre fluya La puerta parece Estar cerrada Con llave Hay un emblema De un cuervo En la cerradura Eh, cuervo Momento, cuervo Revisa tu fobia Dices Tengo necrofobia Eh La barra de cordura Se baja en las mazmorras Y se baja mucho Cuando te enfrentas Ah, ok, ok Forza la puerta El mejor enemigo Al que me haya enfrentado La puerta es demasiado fuerte Para ti Ah, ok No puedes tener la fuerza suficiente Para abrir la puerta Bien Eh Corre, 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 corre Ok Los lugares que son así Muy Oh 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 Que clase De enemigo De Dark Souls Es eso Vino por acá No Vamos por allá Nivel 3 Prisiones La oscuridad Se siente aún más pesada En esta sala Oh Oh Ah Que huele encima Me lo choqué Lleno What Un par de gnomos De las cavernas Aparecen de la oscuridad Postura de defensa Acá voy a morir No Ah bueno No pegan tantos Estamos bien O sea Los perros del principio Eran Acá va a aparecer otro Che No está esquivando Ni una La raqueta Che Aparece otro Matefax Dos sesenta Bien Che Me bajaron Más de la mitad De la guerra ¿Nos van a parar De venir? Dale Fallás Hija de puta ¿Puedo ir para acá abajo? Uy ¿Este? Ah Que es un enemigo Que raro ¿No? Rasgar la manta Bien Fragmento de tela Run bitch Ok Acá todo me mata Confirmamos A ver Item Fragmento de tela Ok Ok Estamos bien Estamos bien What? Hola Salgo y Carmen llena el aire húmedo Oh oh Creo que esto es mala idea ¿No? Venir por acá Mejor vamos a seguir recorriendo el otro lugar Ah ese es el de tres piernas El Messi Ankara Messi Este rookie en las camas Se puede guardar Ok 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 A ver vos Venir por acá ¿En serio? Vamos a matarlo Vamos a matarlo El prisionero enloquecido está tratando de agarrarte Ah me da miedo Me da fobia Me da fobia este ¿No? Podés vencerlo hablando Pero está enloquecido ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? No hay necesidad de matar Solo diré vas a morir Quiero No El goal Parece bajar los brazos como si se rindiera LOL LOL Ok en el cuerpo Mierda Así que se deja matar igual Es buena gente Ok Guarda No Porque Porque hay posibilidad de morir Incluso borrando la partida Cruz No Tu descanso se ha interrumpido Despiertas con una fuerte sensación de intención asesina No Vino Messi Mierda Apareció Messi ¿Puedo huir y ya está? Porque a este no le gano pero ni en pedo Correr Movimi Si yo pongo ataque Aguijón si claro Ahora le dicen aguijón O sea me lo tanqueo o decir Oh oh El aguijón está latiendo Oh oh Ok no era para tanto Me reacciona pero aún así es satisfactorio Revisarlo Pastel de carne y un pan mozo Bueno a ver Viendo considerando que son débiles Bueno a ver No me llevo a atacar No hay que ver ¿Interesa matar al de acá abajo? Mierda No tengo No tengo torchas No me vio No me vio No me vio No revivimi Oh oh Eh acá hay algo Buscar Te hace un buen apreciamiento sobre esto Pfff Dejalo entonces Señor reptiliano No me vio No me vio No me vio Decí que Decí que son tontos Pfff Un pozo Bueno acá hay un poco más de luz Tal vez fue un error venir a estas mazmorras Si recién ahora te estoy dando cuenta Alguien o algo está caminando hacia esta habitación Enboscar No esconderse ¿Qué? Trortur Podría haber jurado Mente estúpida Mente estúpida ¿Qué son los iluminados del recién ébil? Bueno espera Primero vamos a dormir acá Y hacer algo que van a generar Cruz Vamos Oh oh He sido bendecido por los dioses antiguos Oh 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 Eh Bookman Trortur Asqueroso animal Tu crueldad no tiene fin Cállate cerdo Alérgate que encontré a alguien más interesante que tú Corre cerdo Corre Alaba a A tus dioses A tus dioses Porque hoy es tu día de suerte Deféndeme por favor Deféndeme Bookman Deféndeme Oh oh Vamos ya a eliminar tus partes pecaminosas y sucias Cortar cortar Oh oh What the fuck Eh Oh Ah no lo podía esquivar Me cago en todo F*** Qué piola que está el diseño de este bicho Bolo Atacar A ver No creo que sea buena idea pegarle en los tentáculos la verdad Cabeza Débil ¿En serio? Uh Un acero en Maidens Una moncilla de hierro esperando que el siguiente pobre arma vea su interior Cuchillo desollador Más tenazas Dispositivo utilizado para la tortura Oh 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 Mira tiene armadura en la happy Si lo dejo sin verazos ¿Qué pasa? Total tengo guardado ya hecho O sea Si muero no pasa nada Oh oh Eso Suki Cáete La guardia pierde el equilibrio con las piernas cortadas ¿A la cabeza ahora? Ajá Morite Hijo de puta Menos mal que le esquivé todo El minúsculo mundo por el que siempre he sentido curiosidad Se vuelve comprensible para mí Y finalmente puedo conversar con los insectos que me rodean Y hacer que revelen sus secretos más profundos Uh uh Oh oh No 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 Ah corre más que yo la puta madre Lo bugué Soy un genio Soy un genio Soy un genio Sí señor Soy un genio Uh Hay un prisionero Hidra humana Tengo hambre Tráenos comida humano ¿Qué es lo que comes? Humanos Por supuesto Tráeme sacrificios Hay un retrete ensangretado Podrías pasar a través del agujero ¿Qué? O cualquier manera de desperdiciar la antorcha La puta madre Se me va a gastar en un lugar que está todo lleno de luz ¿Qué? ¿A mí ya sos vos? Halmer es tipo Jesús Dice Oh oh Ya estoy viendo algo turbio ahí arriba La puta Amiga No amiga ¿En qué te convertiste amiga? Bienvenido a los prados viajero Déjanos aliviar tu sufrimiento El primero es gratis Excelente servicio Oh por Dios Tuki, 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 tuki Llego la hierbita y ahí se quedan O sea, ustedes disfruten Está todo bien No nos molesto para nada Abrir Usar ya de pequeña La niña se queda callada Quedo callado Guardo Cala Vamos Que sea A la niña le puedes equipar la daga peque... Ah, es verdad Bien pensado, bien pensado Ok Parece que no está acostumbrada a ningún tipo de amabilidad En cualquier caso la niña parece emocionada con la daga No me vas a apuñalar con la espalda, ¿no? Ah, acá está el pozo, boludo O sea, esto es tirándome un pozo Pero ¿cuál? O sea, ¿será el aljibe o el pozo grande? O sea, me tendría que como Figurar el mapa en la cabeza Para saber a dónde ¿Qué? ¿Qué? Ah, acá me tuvo que haber herido, ¿no? ¿Puedo correr? Ah, acá me tuvo que haber herido, ¿no? ¡Safé! ¡Safé, amigo! ¿Qué ahora? Como concha pasó ahora La verdad es que tengo una concha No me atacó Se están amiendo las heridas, dice Bien La galtija Iguana La galto Desayuna con huevo A ver si puedo saltar por acá A ver qué onda Eh, ahora La recuperé Hay una criatura enorme encadenada en la pared Está completamente seca Pero no está claro si está vio o no Sus pechos resumen a una mucosidad amarilla ¿What? Busca amarilla Espero que no te importe Si pregunto esto directamente Los seres humanos se dividen en dos grupos, ¿verdad? Hay hijos de la luz Aquellos destinados a caminar bajo el sol brillante Esas personas se desempeñan bien en todas las dificultades de la vía Tienen seres queridos a quienes desean regresar Incluso en los momentos más oscuros pueden sentir el calor de sus seres queridos en su corazón Y obtener un coraje extra a partir de eso Luego en el extremo opuesto del espectro están las personas de la oscuridad Esas personas a menudo se ven impulsadas hacia la depresión y la tristeza debido a las formas peculiares de la vida Pero han aprendido a vivir con esos sentimientos De hecho han llegado a amar la oscuridad constante que los envuelve Esas personas son capaces de extraer energía de la oscuridad Y me estoy quedando sin luz No dependen de otras personas, solo necesitan la oscuridad Su vieja mía Entonces, ¿eres una persona de la luz o de la oscuridad? Luz Ya veo, ya veo Me sorprende escuchar eso, para ser honesto Espero que no permita que estas mamorras te afecten en este caso Bueno, de todos modos soy una especie de comerciante Vendo objetos preciosos y armas para aquellos que lo necesiten Lo curioso es que sin embargo no quiero tu oro ni tu plata Intercambio objetos por niños humanos Tráemelos y haré que valga la pena Si tienes un par de piernas te la cambio ¿Ves? Mi bolsillo son muy profundos Moonless Te está gruñando agresivamente Oh oh, acaba de bufiarse Nos negamos a morir, eh ¿A Moonless se puede adoptar? En fin, voy a cortar el stream Un besazo enorme a todos, corazóncito Acuérdense, no vendan a lolis por claymores No salten de pozos porque se pueden partir las piernas Y ya, nos vemos el sábado Bye, bye ¡Gracias!